Hola, somos famisísimos con un campo de carro de la red, que somos de Osonarán, todos los que están ahí, como en el circuito de colectivo de todo. Y vamos a seguir con un de plantar de jazz que está basado en la zona brasileña, que se llama Robosa, también es de plantar de jazz bastante colectivo. Y lo vamos a llevar a un nuevo de la transformación, que es como es una más clasica y más hipólica, y creo que también. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.